El último ciudadano que va a votar ¿Cuántas personas calculan que vinieron a votar aquí este día? ¿Más o menos? ¿180? Por ejemplo, ahorita ya que cierran la casilla esperan a que llegue alguien para llevarse la urna y ya se lo llevan Hacen su conteo y ya una vez haciendo su conteo ya es como se reportan a la coordinadora Listo muchachos Sí, mira, las 6 de la tarde príncipes y como lo dijo el señor fue una casilla que abrió puntual, cierra puntual Y pues dijeron que ya no tarda la coordinadora en llegar para que se lleve la urna para posteriormente cortar los votos Y que gane el mejor, ¿no? Relativamente Así que nos vamos a seguir trayendo un poco más de información, más de videos Así que quédense con nosotros y vean el corte video del topper.com ¡Suscríbete al canal!